Solo quiero dormir Ahí es donde me siento feliz Solo quiero dormir Ahí es donde me siento feliz Y así te perdí, eso fue así A veces el mal viene con carita feliz Para no dejarnos ver Y que nos harán doler Por eso solo quiero dormir Porque me olvido de los problemas que ayer yo sufrí Soñando muchas cosas que a mí me harían feliz Escribiendo solamente para poder reír Para poder reír En mi mundo vivo solo y la paso bien Sin personas que a mí me hagan doler Acá ya no quiero ni siquiera volver Verte a ti ahora quedo en el ayer En mi mundo vivo solo y la paso bien Sin personas que a mí me hagan doler Acá ya no quiero ni siquiera volver Verte a ti ahora quedo en el ayer Solo quiero dormir Ahí es donde me siento feliz Solo quiero dormir Ahí es donde me siento feliz Ahí es donde me siento feliz Gracias por ver el video Gracias por ver el video